¡Hola amigos! ¿Cómo andan? No sabía que estaban acá. Amigos, ya que están les muestro el hornito de barro con un asadito familiar. Los únicos que estamos en casa que nos podemos hacer un asadito. Y les quiero recordar algo. No se olviden que el viernes que viene hacemos el sorteo del Día del Padre del Bracero de Mesa Lotería Nacional. Viernes 19, los que no se anotaron con los tres números últimos del documento del TNI. Viernes que viene 19, Lotería Nacional. Voy a ver cómo está el fueguito. Y ahí estamos, a fuego lento. Y allá un quebrachito chiquito que me va a perfumar la carne. Después les cuento cómo salió. ¡Mucha suerte! ¡Chau, chau!